Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré platicando de Frankenstein, su adaptación en cómic. Comenzamos. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una obra literaria firmada por Mary Wollstone Craft Godwin, mejor conocida como Mary Shelley. Nacida el 30 de agosto de 1797 y fallecida el 1 de febrero de 1851. Cuenta la leyenda, la historia, la anécdota de que estaba ella reunida con su esposo, Percy Shelley, y dos amigos, George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron, y John William Polidori. En esta reunión estaban, pues, vacacionando, pero hubo un acto climático que prolongó el invierno. Entonces eso hizo que se quedaran más del tiempo que tenían concebido y empezaron a leer novelas, cuentos y por ahí un libro de terror de historias alemanas. Esto provocó que naciera el reto de que cada quien creara una historia. Así es como Mary Shelley es la que termina junto con John William Polidori y crean unas historias. De William Polidori empieza a germinar lo que sería la concepción del vampiro, ¿no? Pero por otro lado, todavía faltaba reafirmarlo más. Sin embargo, con el moderno prometeo de Mary Shelley, nace no solo una historia de terror increíble, sino una de las primeras historias catalogadas de ciencia ficción y el nacimiento de la novela gótica. Entonces, por eso es súper interesante e importante este personaje de Frankenstein creado por Mary Shelley. Ella es o fue más bien una narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Sus padres siempre la apoyaron para poder educarse y no estar atada a las convencionalidades de la época. Su madre fue una activista, hizo también varios textos de filosofía y su padre también era un personaje interesante, importante en la cultura. Entonces, con esos antecedentes, pues ella tuvo una educación bastante privilegiada y, bueno, también su esposo motivó esa iniciativa que ella tenía, ¿no? Nunca, nunca la sometió a estar en casa. Entonces, los dos eran, pues, compañeros intelectuales, ¿no? Además de esposos. Ellos tuvieron tres hijos, de los cuales fallecieron dos y solo sobrevivió uno. En 1816 nace la idea de Frankenstein, un primer escrito. El primero de marzo de 1818 se edita por primera vez la novela de Frankenstein. En este caso está filtrada o corregida por su esposo, Percy Shelley. Y, bueno, en 1822, Percy Shelley muere ahogado. Es hasta 1831 donde Mary Shelley nuevamente retoma a su personaje y reescribe toda la historia. Entonces, podemos decir que hay tres versiones, entre comillas, originales. Frankenstein, 1816, la idea original de Mary Shelley, 1818, el texto corregido por Percy Shelley y la reinterpretación del personaje por la propia Mary Shelley en 1831. Y, bueno, como decía, Frankenstein en su momento fue increíblemente novedoso porque había un montón de avance científico. Se estaba ocupando ya la electricidad para, pues, como, vamos a decir, como novedad. Hoy podríamos compararlo con lo que sucedió en su momento, en los momentos con la genética, con Dolly, ¿no? Cuando a partir de la clonación se hizo un ser vivo, ese impacto que hubo es lo mismo porque se estaba ocupando la electricidad tratando de devolverle vida a los seres inertes, ¿no? Entonces, ahí hay un científico galvánico que es lo que hizo los experimentos galvánicos. Y, bueno, ahí parte de todo eso. Aunque Mary Shelley no lo menciona tal cual en su libro, da referencia a esa necesidad, a ese crepitar intelectual que había en la libro. Y, bueno, decir que Frankenstein es considerado también muy interesante porque propone varios temas. El primero es el tema de la baraja de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Habrá límites para la ciencia. ¿Y qué pone esos límites? La religión, la sociedad, los propios ideales. ¿Cuáles son esos límites, no? Y también otro es la creación y la destrucción de la vida. Uno, a partir de los experimentos manejados, les preguntamos cómo son las seres vivos, cómo van a llegar a algún punto, ¿no? Muchas veces tal vez no llegamos a nada, pero ya digo, una conexión de ser confesivos y seres vivos, van a llegar a esos puntos. Entonces, ponen la mesa de ese tipo de cosas. También, de algún modo, pues, el atrevimiento, ¿no? El plantarle cara a Dios y tratar de controlar ciertas fuerzas que parecieran ser solo creadas por el mismísimo Dios, ¿no? Como puede ser el propio clima, ¿no? Esta parte de creación de vida a partir de la nada. En el caso de la clonación, pues, se hizo a través de las células, ¿no? Y ya se logró. Pero también en su momento fue muy interesante todo ese revuelo. Se pueden clonar ya seres vivos, pero está prohibidísimo clonar personas, ¿no? Entonces, de ahí también nacen muchísimas historias. Por ejemplo, Pond Rock Jesus de Sean Murphy, que ya pude platicar de ella, cómo se maquila todo para crear un clon de Jesucristo, ¿no? Y a partir de nuestra modernidad, cómo jugar con ese personaje. Pero bueno, en esa época, todos estos elementos estaban así puestos sobre la manipulación, la transformación, el conocimiento, la ciencia y cómo rompían y precisamente, pues, ese es el límite. Además, también Víctor Frankenstein, cuando crea al monstruo, es su obsesión, ¿no? Su arrogancia, decir, yo puedo, yo sé, yo tengo la capacidad, ni Dios me va a detener. Entonces, cuando logra su cometido y a partir de destajos de muchas personas, de estar hurgando en tumbas, buscando los órganos necesarios, los más adecuados, los que no se estén pudriendo, es como se logra formar este envase, este envase que se llama el monstruo, ¿no? Y, bueno, por fin cuando le da vida, al ver que se levanta y que empieza a, pues, incorporarse frente a él, Víctor Frankenstein se horroriza y se van. Entonces, también es como, después de eso, lo lograste, pero después, ¿qué viene? ¿Dónde está tu responsabilidad? De algún modo, como creador, ¿no? Y también es eso, si vas a jugarle a Dios, pues, ¿qué viene después, no? Entonces, pues, tiene muchos, muchos elementos bastante interesantes y eso ha generado que se adapte a todos los campos, al cine, al teatro, a la televisión, al cómic, que se reescriban, ¿no? Sus novelas, que se editen cada cierto tiempo, siempre buscando nuevas cosas, nuevos escritos, nuevas perspectivas para analizarlo. Entonces, es bastante interesante. Y, bueno, un día como hoy, pero de 1797, nacía Mary Shelley y, pues, por eso es este, pues, reconocimiento a través de las adaptaciones de cómic. Voy a platicar. Yo tengo estas dos. La verdad que, si te pones a buscar, hay muchísimas adaptaciones, muchísimas, muchísimas. Casi podrías tener una colección de adaptaciones de Frankenstein, de cómic. Y, bueno, el relato es interesante. Aquí lo que me gustó de este, este está firmado, la adaptación por Martin Powell y Patrick Olive. Y creo que es muy cercano. O sea, creo en el sentido de las adaptaciones que yo he visto, es el más cercano a lo que intentaba Mary Shelley. ¿No? Vemos aquí todo. Bueno, decir rápidamente, Frankenstein es la historia de Victor Frankenstein, un joven que nació en el seno de una familia burguesa en Ginebra y que toda su infancia fue hermosa. A la edad de cuatro años llegó un nuevo integrante de la familia que era Elizabeth, la hija de la hermana de su papá que había fallecido y su esposo se volvió a casar y, pues, le encargó a su propia hija al tío, ¿no? Entonces, así es como llega ella a la casa de los Frankenstein y de inmediato la mamá de Victor Frankenstein la considera ya la esposa de su hijo y los dos van creciendo, ¿no? De forma junta, perdón, este, acompañados y su padre se encarga de la educación. Digamos que ellos no fueron a la escuela, fueron instruidos por su propio padre. Así, llenos de amor, llenos de comprensión, llenos de retos, logran ir creciendo pero llega un punto en donde ya el padre no puede ofrecer más y tiene que partir a una educación superior. Y así es como llega a una escuela alemana en donde va a encontrar pues, ¿cómo se puede decir? Un reto. Él había estudiado precisamente haciendo alusión a este del galvanismo, la regresión a la vida por parte de electricidad y cosas así y él un poco se enterca en ese campo y le empiezan a decir que no, que la ciencia va por otro camino. De hecho, hay una parte donde dice que si su padre le hubiera explicado un poco más él se habría metido a la química, la verdadera alquimia científica que es más loable. Pero bueno, eso hace que él se empiece a obsesionar, obsesionar, obsesionar y que vaya teniendo avances. Entonces, se sale de la escuela, se mete a un laboratorio y crea lo que es este monstruo. Una vez que le da vida, se realiza, se va y a este monstruo lo tratan mal, lo rechazan, por todos lados está siendo menospreciado y pues bueno, él se esconde en el bosque y en el bosque ve a una familia y ve cómo ellos están interactuando y Frankenstein comienza a partir de esa experiencia a poder descubrir el lenguaje, los valores, la humanidad y él quiere ser parte de eso al presentarse a esta familia nuevamente los rechazan y Frankenstein bueno, el monstruo porque no es Frankenstein es el monstruo se llena de cólera entonces sale de ahí y va a buscar a su creador en este sentido de exigirle exigirle que si lo ha creado pues qué pasa con él a dónde va o cuál es su cometido y cuando se enfrenta otra vez a Victor Frankenstein le exige una pareja sería la novia de Frankenstein por la elocuencia con la que le habla el monstruo Victor Frankenstein accede no sin antes tener un incidente en donde el monstruo mata a un niño que resulta ser el hermano menor William de Victor Frankenstein entonces bueno empieza así a suceder un montón de cosas al final Victor Frankenstein se niega a terminar su trabajo de la novia de Frankenstein Frankenstein se enfurece y empieza a matar a toda su familia primero con un amigo después va en la noche de bodas a por la esposa de Victor Frankenstein y así es como una vez que Victor Frankenstein ha entendido que el monstruo ha destruido su vida lo va a cazar y van hacia el norte hacia el polo norte buscando el fin entonces es una persecución primero del monstruo hacia Victor Frankenstein y después de Victor Frankenstein hacia el monstruo y es bastante emotiva entonces esa es la historia global general de Frankenstein entonces esas adaptaciones se han hecho en mil formas en 1931 se hizo la digamos la película más popular esta fue este dirigida por James Wilde y pues Boris Karloff encarnó al monstruo Boris Karloff hizo la de 1931 y después se hizo en 1935 la 9 de Frankenstein también él encarnó al personaje mucho tiempo después unos años después Bela Lugosi el gran actor que dio vida a Frankenstein perdón a Drácula también encarnó por un momento a Frankenstein entonces bueno también es una etapa de oro del cine este americano de terror en donde nacieron todos estos personajes pero bueno así es a grandes rasgos un poco lo de las películas y bueno de hecho decir esta es la adaptación de la película de Mary Shelley de 1994 esta está dirigida por Kenneth Brown Branagh y aquí el personaje del monstruo lo hace Robert De Niro de manera extraordinaria pero como decía aquí este de Olythe es el que más se acerca al relato y vemos también sus formas y aquí viene el monstruo y nos va narrando me gusta mucho a mí cuando son adaptaciones en blanco y negro porque esto le da mucha textura le da mucha atmósfera y yo soy un enamorado del dibujo en blanco y negro sin duda hay cosas a color que también son increíbles pero de entrada de blanco y negro ya me llama mucho la atención este fue editado en 1989 fueron tres Prestige y este pues la verdad que conforme tú lees la novela y luego te acercas a este cómic si descubres que es muy muy cercano al texto de Mary Shelley y el dibujo es muy bueno decir que también un poco en cine se toma como la versión definitiva de Frankenstein ya después vendrán muchas adaptaciones pero casi todos cuando pensamos en Frankenstein pensamos en un tipo enorme con cabeza plana y todavía están los tornillos acá entonces él generó esa imagen cinematográfica pero digamos que la versión la ¿cómo se puede decir? la imagen definitiva en cuanto a cómic y novelas la hizo Bernie Grimstone pero ahorita entraré ahí en esta adaptación de 94 de esta película también vemos aquí cómo tratan de jugar este y este color y esta es la adaptación la hizo Roy Thomas Rafael Cayana el dibujo junto con Mark Geiner son cuatro grapas que están aquí marcadas y bueno en la película nos muestran también un poco más trataron como de de aterrizar lo más lo que pasaba no estas tertulias científicas si hablar más del galvanismo si darle como una conexión más realista a la ciencia de esa época también aquí hablan por ejemplo de la época de la peste entonces cuando veía a la gente a Frankenstein de inmediato por ser este pues como es feo lo atacaban diciendo él es la peste entonces por todas partes lo apedreaban pero a pesar de eso sigue siendo el mismo tema Frankenstein se obsesiona crea al monstruo huye y el monstruo comienza a vagar por el mundo pero también conociendo la bondad humana bondad humana de la cual de la cual el rechazado de la cual él no pertenece y él viéndose como monstruo entiende que no es un humano y necesita de sus iguales por eso le pide a esta genial le pide a Frankenstein una novia entonces pues como decía para esta película se hizo un gran equipo y el director de maquillaje le presentó al director general láminas de Bernie Grinston para pues motivar y orientar sobre cuál sería la estética del personaje y pues esta esta imagen que hizo Bernie Grinston de Frankenstein ha sido creo yo el estereotipo visual de las adaptaciones literarias y de cómic más ligado a Mary Shelley que ha podido dar este vida luz al personaje Bernie Grinston nació el 27 de octubre de 1948 lamentablemente fallece el 18 de marzo de 2017 por un tumor cerebral pero él hizo un trabajo extraordinario ilustrando la adaptación bueno no la adaptación la novela de Mary Shelley él hizo unas láminas increíbles este que se editaron por primera vez por parte de Marvel en 1983 mucho tiempo después en el 2008 Dark Horse sacó una reedición y si no me equivoco ahorita también hay una reedición de eso por parte de Planeta entonces ha sido una edición muy muy ¿cómo se puede decir? perseguida no es tan fácil quien tenga el lujo de poseer estas láminas esta novela ilustrada sin lugar a dudas tiene joyas y pues imagínense quien pueda tener originales de estos dibujos pues tiene ahí algo hermoso de Bernie Grinston perdón tengo este tengo este de Mookie Monster y pues digamos que es un tipo de acercamiento también al monstruo este bueno que se llama como Frankenstein voy aquí a mostrar esto estos son unos escaneos pero la verdad que están genial están bastante digamos el tamaño original pero como no tengo las de Bernie Grinston de Frankenstein estas yo creo van a servir para ilustrar un poco la calidad del maestro la verdad que es exquisito ver todo el trabajo ya o sea parte de la perspectiva que maneja bien todos los detalles toda la atmósfera la luz que les cae a ellos y la penumbra que los rodea en medio de un montón de artilugios científicos albánicos y es tremendo voy aquí a un poco a ver si no se escucha que se calla algo y yo lloro uy la moví acá pero es que esto vale mucho la pena echarle un lentecito es un trabajo increíble son un par de páginas perdón 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 por el despeje pero todas sin pierde esta historia este por los datos que vienen aquí al pie de página marca que fue editada en 1979 bueno ahí vemos como lo rompe se escurre como si fuera basura de drenaje y eso que vimos que era un ser ahora escurre por toda esta acantilado y es genial como nos va llevando hacia el panteón que vimos anteriormente aquí un poco me recordó a la parte de bueno tal vez no tiene nada que ver pero en 100 años de soledad de garcía márquez cuando a uno de los hermanos este lo matan como la sangre viaja de su pecho hasta los pies de su de su mamá así un poco me recuerdo eso bueno una vez que llega aquí al panteón a la tumba nuevamente se empieza a formar el ser obviamente esta es otra historia pero pues es para ilustrar la maestría en dibujo del gran Bernie Reinston y en este tamaño gigantesco se descubre todo ahí la verdad que es impactante y estos son muy buenas pero las ilustraciones todavía el maestro Reinston las hace también un poco en calidad grabado un poco recordándonos a lo que hacía Gustave Doré tiene un montón de achurados al fondo así como estos y que con esos achurados pues da volumen da escalas de grises y es precioso si alguien quiere hacerse un tatuaje pues sin duda puede acercarse a esto y ocupar alguno está muy bien pero bueno así así es este el trabajo magistral de maestro Bernie Reinston pero bueno yo hasta aquí ya con este episodio realmente el personaje de Frankenstein es muy vasto tardaríamos muchísimo tiempo en poder presentar muchas de las cosas que se han hecho con él el maestro Mike McNola en el universo de Hellboy también ya ha ocupado este personaje Steve Niles también lo ocupó como un personaje de no me acuerdo de Dark Horse que es también como un tipo Constantine este y que ahí en una de las misiones va por los ojos de Frankenstein entonces hay un sinfín un montón de maneras de acercarse al personaje decir que como este ya tiene muchísimo tiempo desde 1818 está libre de derechos de autor por lo cual todas las personas que se quieran acercar a este personaje esta historia puede hacerlo para hacer las adaptaciones de lo que quieran cine teatro lo que quieran adaptaciones en cómic entonces realmente es muy muy padre muy bueno acercarse a esta historia y hacer el ejercicio de la adaptación porque sin duda pues en algún momento siempre se puede redescubrir el personaje pasándolo al futuro este transformando o actualizando pues ya su este como se llama su mitología y bueno es siempre una caja en donde podemos encontrar nuevas preguntas y nuevas respuestas entonces pues yo hasta aquí confiando sea de su agrado este video si llegamos al final de este episodio muchísimas gracias los invito a que se unan a mis redes sociales en instagram estoy como poderoso sensual en facebook como poderoso cómic sensual no dejen de poner sus comentarios es muy padre poder conversar con las personas que se toman el tiempo de un texto y bueno poderoso sensual bernie grindstone mary shelly frankenstein adiós que se toman no dejen no dejen no dejen Gracias.